Porque por ahora nosotros nos estamos concentrando en lo que vamos a tener mañana en Bogotá. Ya nos dirán nuestros compañeros de la Mesa de Trabajos y por ejemplo Medellín, Cali o Barranquilla tienen otras actividades por el Día de la Independencia. Nos acompaña hasta ahora el Coronel Ciervo Tulio Roa, que es el director del Departamento de Operaciones del Ejército Nacional, para contarnos qué vamos a hacer mañana, cómo nos preparamos en Bogotá para el desfile. Coronel, mil gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias Camila, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de Blu Radio. Bueno Coronel, ¿a qué horas empieza el desfile? Bueno, están programadas las actividades para iniciar con una ceremonia de imposición de condecoraciones a las 9 de la mañana y el desfile como tal inicia a las 10 de la mañana. Pero Coronel, el presidente Gustavo Petro había anunciado que en esta oportunidad el desfile iba a irse por otra zona distinta, que iba a llegar a la zona de Kennedy en la capital. Por eso le hacía la consulta de que vamos a tener de distinto este año en comparación con los años anteriores de ese tradicional desfile del 20 de julio. Bueno Camila y oyentes, la intención es que el desfile se cambie de sitio para que lo pueda disfrutar pues todo el personal de Bogotá. Siempre lo hemos hecho por la 68, hacia el norte, lo hemos hecho allá en el norte, en la Boyacá. Esta vez el desfile está programado para hacerse desde la avenida de las Américas hasta la avenida del Dorado por la avenida de Boyacá. Es decir, que se va a hacer esta parte, a la parte del sur de la ciudad este año y allá podrán los, desde el personal, la gente ir a ver el desfile. Tienen 4.8 kilómetros de desfile desde las Américas hasta la 26 por la avenida Boyacá. Coronel Roa, ¿quiénes participan en ese desfile? Porque hay veces que uno ve distintas partes del ejército, distintas fracciones del ejército, inclusive hay partes donde uno también ve, no sé si es siempre que está parte de la Guardia Escocesa que participa, ¿quiénes van a participar? Bueno, en el caso del desfile de mañana va a participar el ejército como tal, luego va a participar la Armada, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional. En los desfiles normalmente se muestra como una parte, digamos, conmemorativa, con trajes antiguos, con uniformes antiguos, y otra parte es las capacidades actuales de cada fuerza. Lo que usted dice de la Guardia Escocesa, llevar en la Armada, pues nuestra Armada Nacional ya tendrá la oportunidad de hablar con ellos, lleva algunas personas uniformes que tienen que ver con la Guardia, con el ejército, la Armada inglesa, y cosas conmemorativas, porque tiene como dos partes cada una de sus fuerzas, como lo conmemorativo y también las capacidades actuales de cada fuerza, y eso es lo que siempre se muestra en los desfiles para la población. Coronel, ¿hay algún tipo de restricciones de movilidad en la zona donde se va a llevar a cabo el desfile, o en general en Bogotá? Pues porque mañana es día festivo, pero de todas formas, pues este desfile no sé si generará algún tipo de traumatismo en la movilidad. Claro que sí, mañana, mañana nuestra Policía Nacional va a estar cerrando la vía donde se va a dar el desfile, va a estar cerrado desde muy temprano, desde primeras horas de la mañana. La vía, la avenida Boyacá, va a estar cerrada prácticamente desde la 1 de mayo, sin interrumpir la 1 de mayo, pero desde la 1 de mayo, hasta la, casi hasta la 53, hasta la calle 53, por la avenida Boyacá. El desfile va a ser desde las Américas hasta la 26, pero se cierra hacia el norte más espacio y hacia el sur, porque es donde van a llegar los vehículos, todos los vehículos que van a atraer todas las tropas. Estamos hablando de casi 10.000 personas que van a desfilar mañana. En el caso del Ejército, un poco menos 3.470, casi 3.500 personas. Solo el Ejército, solo las personas, pero pues se van a llevar capacidades, vehículos de combate, motos, caballos. Entonces, todos los vehículos que llevan toda esa tropa, pues van a estar parqueados en esas áreas, y por lo tanto, la vía va a estar cerrada desde las primeras horas de la mañana. Está, coronel, confirmada la presencia del presidente Petro y de la familia presidencial, como se ha visto años atrás durante este desfile, y va a hablar el presidente si va a estar, va a hablar a las tropas? Claro que sí. A esta hora está programado contar con la presencia del señor presidente, ha sido tradicional, está programado ir. Él es el que preside el desfile, y también la ceremonia de imposición de condecoraciones, y está programado que vaya, es lo que está previsto. No sé, coronel, si nos puede contar un poco de contexto histórico del desfile, cuál fue el primer año en el que se empezó a hacer, la tradición se remonta ya de manera institucionalizada, desde qué momento se rinde tributo exactamente, a qué símbolos, etcétera. Bueno, el desfile del 20 de julio se empezó a hacer por allá en 1907, pero se institucionalizó para el centenario del grito de independencia. Lo que estamos celebrando mañana, el 20 de julio, es la conmemoración de los 214 años del grito de independencia, allá el 20 de julio de 1810. Pero el desfile se institucionalizó básicamente desde el centenario, es decir, por allá en 1910. Ya llevamos 114 años haciendo los desfiles con el de mañana, ininterrumpidamente, excepto en el 2020, obviamente por la pandemia. Pero el resto, todos nuestros soldados, aviadores, marinos y policías han estado desfilando ya 114 años. Este año, este año el desfile tiene también una consideración especial, y es que este año el desfile se llama también en conmemoración a los 200 años o al bicentenario de la batalla de Ayacucho. Esa batalla de Ayacucho fue en Perú, y los 200 años se cumplen el 9 de diciembre de este año, porque la batalla fue el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, Perú, que fue la que selló totalmente la libertad de América. Por eso este año el desfile se llama el bicentenario de la batalla de Ayacucho, pero siempre el desfile es en honor al pueblo colombiano. Pues es el coronel. Coronel, mil gracias por atendernos, por hablarnos precisamente de lo que va a ser este desfile mañana del 20 de julio aquí en Bogotá. Mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Coronel es Ciervo Tulio Roa, director del Departamento de Operaciones del Ejército Nacional. Gracias a ti Camila, a todos los oyentes. Invitamos a toda la población de Bogotá que vaya a disfrutar el desfile, pongan la bandera en las casas, que es una fiesta patria, y también en las otras ciudades donde hay desfiles, donde haya algún tipo de conmemoración por parte de las fuerzas militares. Los invitamos a que nos acompañen, vayan muy temprano, porque el que llega temprano coge el mejor puesto para verlo. Así que un abrazo para todos e invitadísimos para mañana. Coronel, temprano es qué? ¿A qué horas invitar a la gente a que se acerque? Porque temprano depende de la gente qué tal madrugadora sea. Bueno, le cuento que hemos visto gente madrugando desde las 5 de la mañana para ubicarse bien. Pero nosotros, o sea, la propuesta ha previsto que la ceremonia, que la ceremonia va a ser en la antigua, donde eran las instalaciones de Bavaria, ahí junto a las Américas, con Boyacá, en el barrio Castilla, ahí va a ser la ceremonia a las 9 y el desfile inicia a las 10 de la mañana. Es decir, que de ahí para atrás la gente lo que pueda ir más temprano, pues va a coger mejor sitio. Pero tenemos 4.8 kilómetros para disfrutar del desfile, o sea que tampoco digamos que hay que madrugar tanto. Pero sí ubicarse bien, es ir más temprano, 7, 8, 9, pero tampoco exponerse, mañana va a ser un buen clima lo que tenemos programado. Entonces también llevar hidratación y cuidar, por favor, los niños, cuidar la gente, no causar un accidente al meterse de pronto a la avenida Boyacá porque van a pasar caballos, carros de combate que pesan mucho, gente trotando, que llevan armas. Y por lo tanto invitamos a la población civil a que con prudencia disfrute el desfile de sus soldados marinos, aviadores y policías. Bueno, realmente en todas las ciudades y pueblos donde hay instalaciones militares, donde hay unidades militares, se va a hacer algún tipo de conmemoración o desfiles. En las ciudades capitales, la mayoría en todas las ciudades capitales donde hay unidades militares, por lo menos del ejército, se va a hacer desfiles y allá pues cada una de las unidades de las brigadas, las divisiones están invitando a la población civil y ya también pues allá han hecho ensayos. Así que la población ya sabe dónde va a hacer los desfiles y en qué ciudades. Pero en la mayoría de ciudades donde hay unidades militares va a haber algún tipo de conmemoración y de desfiles para rendir homenaje al pueblo colombiano. Pues coronel, mil gracias por estar con nosotros, un saludo especial y mucha suerte mañana en ese desfile del 20 de julio. Vale, muchas gracias, un abrazo a todos y los esperamos mañana. Son las 12 del día, 44 minutos.